Estamos con Daddy Yankee. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen a Daddy Yankee porque todavía no vas a improvisar ya. Está acelerado ya por querer improvisar. Daddy Yankee hoy ha querido venir a ayudar a los perritos, ayudarme a mí. Y ha llegado hasta aquí. ¿Cómo llegaste aquí? A ver, yo reconocí a este canino porque mucha gente me decía que Jesse se enrecata el día por acá. Chape, yo penité, lo penité a toda esta gente que vio aquí, lo penité. Y así llegaste por acá. Y aquí llevé, yo llevé en el bus, me vine en el bus, vine por acá a reconocer. ¿Y qué vienes a hacer aquí? Ayudalo, perro. ¿Quieres ayudarme? Siempre que yo voy por la calle en restaurantes o algo así me dicen, oye, aquí ha estado Daddy Yankee preguntando por ti. Bueno, hoy ha llegado. Daddy Yankee se hizo una figura cuando yo lo entrevisté hace como un mes atrás, dos meses atrás. Incluso a tu hermano le ayudamos también, le dimos una silla de ruedas a tu hermano Jesús y también les llevamos otras cosas. Pero bueno, Daddy Yankee está aquí antes de que nos ayude. Después de que él nos ponga una improvisación, yo le voy a hacer una entrevista. Quiero que sepan algo. Daddy Yankee, tú si fueses, no sé cómo decirlo. Eh, veo que... Ay, Allen... Es que no sé cómo decirlo. Eh, Daddy Yankee se esfuerza. Yo sé que si Daddy Yankee, eh... No sé cómo decirlo. ¿Qué quieres decir? Que él pudiese rapiar como una persona como nosotros, normal. Claro. Pero él lo intenta. Él lo intenta, sí. Él lo intenta y yo sé que a pesar de que lo intenta con personas que tienen otro tipo de discapacidad, tú lo haces chévere, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a pagarnos una improvisada, ¿ya? Bueno, después... ¿Cómo con qué quieres improvisar? Con... Quita de... Quita cabellera de ra. Ya, vamos a poner. Vamos a poner ra. Y aquí no se valen críticas, ¿ya? Críticas, solo si tú lo haces mejor y tienes algún tipo de discapacidad y lo haces mejor, críticas. Si no, no critiques. Para mí él lo hace perfectamente bien y eso lo hace buenico. Tres, dos, uno. Escucha la pista. Ya. Dice. Yo, a ti que yo te vendo, vengo a ayudar, aquí estoy yo con Jessy Sean Recata, Jessy Sean Recata. Y este es para mi amigo, Jessy Sean Recata. Estos son para mi toro, mi vida. Ven gallera. Yo tenía que hacer, yo tenía que hacer sí como Jessy Sean Recata. Yo tenía que recatar perros también en la calle. Así que yo lo digo. Mira, los perros no son de juguete. Yo quiero que mucha gente no me aguanta. Y yo lo vengo con hinchar, con este rapeo, vengo a tirar, con la gente de mi manta. Yo lo vengo a rapear, aquí me cuento con Jessy Sean Recata. Oye, mi hermano, si quieres conocer a Jessy Sean Recata, venga a reconocer a Jessy Sean Recata, aquí en Juan Juan de Manta, estoy yo en el camino de Juan Juan de Manta. Gente, este es para mi amigo, Jessy Sean Recata, tiene más tantos perros aquí. Para la gente que vota los perros, nosotros también te ayudamos a recatar los perros. Yo, el sandinero, aquí llevo y con hinchar, llevo el daddy yankee a rematar a la gente. Y ahora vamos a hacerlo con una pista de camarógrafo. Porque ahora solo le voy a hacer un pista. A ver, vamos. Escúchalo para que... A ver, dice... Yo, esta es una canción que yo hice en Manta. Para todas las mujeres que les gusta el rayetón en la gicoteta. Yo soy daddy yankee, el que sale o gualae en la gicoteta. Voy a gualae reyetón para todas las personas. Que le gusta mi calento con este late que nosotros hacemos en la calle. Recatan de mi dinero, ya que me cuento con Jessy Sean Recata. Me cuento aquí recatando perros en la gicoteta de Manta. Este late que nosotros hacemos en la calle. Es que canciones que nosotros hacemos para chanteres. Y aquí ya mira, yo soy daddy yankee. Que quiere llegar a Jessy Sean Recata a los perros. Oye, hasta los perros lo acompañan. ¿Ves cómo están que cantan? ¿Ya? ¿Entonces? Ya, ya. Daddy yankee, el ecuatoriano, daddy yankee de Manta. ¿A ti te gustan los perros? Me gustan los perros. Porque yo me, aquí en la calle, ve todos los perros que yo me gustan a tomar las fotos. Me gusta hacerlo para ayudarlos a los perros. Yo quería hacer también para ayudar a los perros. La persona que me quieren regalar mi lumen de teléfono. Si tú quieres regalar mi lumen de teléfono, yo lo digo a Jessy Sean Recata que te ayuda a los perros. Si tú es amigo, tú eres sin soto. Mucha gente me dice, ¿cómo hace daddy yankee para recatar? A daddy yankee demanda cómo hace para recatar perros en la calle. Yo siendo que tú andas cantando todo el día. Hasta cuando le hago una pregunta la respuesta es rapeando. Bueno daddy yankee, entonces vámonos a poner a trabajar. Espero que este video que está aquí sirva para que las personas cuando te vean aquí en Manta cantando en los restaurantes te apoyen. Ya saben, tienen que apoyarlo porque él está ahorita aquí conmigo y yo lo estoy apoyando. Y pues bueno, todo por una ayuda de daddy yankee. Si ustedes quieren conocer la vida de daddy yankee pongan Jefferson Rescata en Facebook. Pongan Jefferson Rescata Daddy Yankee, ponen ahí. Y ahí les va a salir la historia de la familia de daddy yankee. Si quieren saber más ya saben qué hacer. Y pues para que apoyen a daddy yankee cuando ande cantando en la calle. Denle mucho like a este video y muchas compartidas porque las personas van a conocerlo. Denle mucho like. Daddy yankee también quiere ayudar a recatar a los perros. Con las personas que quieren que están amigos, yo también quiero hacer como Jessy Sean recatando a los perros. Yo también quiero recatar a los perros que la gente botan en la calle a los perros. También quería recatar perros yo y darle like con daddy yankee. Ya no quiero cantar, yo quería recatar perros.